Sean bienvenidos a este vídeo de preguntas y respuestas donde hoy vamos a estar analizando todas aquellas empresas que me dejaron en un post que dejé hace dos semanas donde te preguntaba qué acción quieres que analice para dar mi perspectiva como analista de inversiones muchas personas me comentaron empresas muy buenas, otras un poco que no conocía otras empresas que son mucho más fantasiosas, empresas muy sólidas ya hay de todo un poco de lo que vamos a ver en este vídeo así que si quieres salir en un próximo vídeo y quieres mostrarme tu apoyo por favor déjame acá abajo un comentario sin más que decirte vamos a comenzar por aquí nuestro amigo Ernesto González nos comenta las siguientes acciones Warner Brothers, Discovery, Taiwan Semiconductor, Nioh, Fugotv o Roku la que sea de esas cinco ok Ernesto como no puedo responder todas en este vídeo porque si no sería muy largo voy a responderte con las acciones que más me llaman la atención así que vamos a comenzar con la empresa de Taiwan Semiconductores en este caso me preguntan mucho también cuáles son las páginas que normalmente yo visito para analizar acciones y para acciones estadounidenses a mí me gusta utilizar mucho Finbits.com pero también utilizo Market Screener porque Market Screener tiene acciones de todos los países y no tienes que pagar absolutamente nada en cambio en Finbits solamente aparecen empresas de Estados Unidos pero a lo largo de este vídeo van a ver algunas otras páginas que voy a estar visitando ok aquí tenemos Taiwan Semiconductores esta compañía se torna un poco más difícil de analizar porque no cotiza directamente en Estados Unidos pero cuando nosotros logramos entender la contabilidad por algo existen reglas internacionales de información financiera lo que he conocido como las NIF, las normas internacionales de información financiera logramos entender que la estructura de los estados financieros siempre suelen seguir las mismas reglas los mismos patrones viendo un poquito por encima lo que nos interesa ver a la hora de nosotros valorar acciones es el crecimiento del EPS por ejemplo aquí veo un crecimiento del EPS que pasaría de 2021 de 23 a 42.1 otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que esto está en la moneda de Taiwan ok tenemos que convertirlo obviamente a dólares para así hacernos aún idea pero vemos que el crecimiento está por encima del 100% a 2024 eso es bastante atractivo sin embargo también tenemos que ver las veces a las que cotiza en su ratio PER estas empresas de tipo manufactura es buena valorarlas por el ratio PER aquí podemos ver un pequeño gráfico voy haciéndole zoom este gráfico nos dice cuál es el averaje, el promedio de PER al que suele cotizar ok, perdón, este es el yield aquí, esta línea morada es el PER al que suele cotizar y en este caso dice que es de 17.4 ok que por lo que pueden ver está por debajo de la media que se espera que cotice para los años 2021 y luego ya para el 2024 se espera que siga bajando si es que se sigue manteniendo un crecimiento de EPS como el que tenemos aquí un ratio de 17 veces no me parece para nada mal entonces si queremos hacer una pequeña valoración por ejemplo para Taiwan Semiconductor vemos que el precio hoy en día es de 538 así que lo utilizaremos como referencia agarramos el EPS que es de 42 vamos a una calculadora rápidamente 43 lo multiplicamos por las 18 veces PER que suele cotizar y en este caso tenemos una valoración de 774 para 2024 que está por encima del valor actual al que está cotizando las acciones por lo tanto podríamos decir que tenemos un margen de seguridad bien, esto no es lo único que tenemos que revisar también hay otro dato importante que me gustaría antes de hacer una pequeña cotación y es el crecimiento de las ventas vemos que las ventas casi se van a duplicar para 2024 y las ganancias también se multiplicarían para 2024 como podemos ver de 2 millones casi 3 millones que se espera que haga para 2024 al final la empresa se va a quedar con un millón entonces esto es un margen de ganancia muy bueno de hecho aquí podemos ver que el margen operativo es del 43% que está bastante bien y el margen neto el 40% o sea es una empresa que genera márgenes por arriba del 30% es una locura están bastante bien esta es una compañía ya para dar mi visión porque Tewan Semiconductor es una de las empresas que sigo es una compañía que actualmente está derrocando a Intel y le hace competencia muy fuerte a AMD y todas las empresas de microchips de Estados Unidos porque tienen una gran fuerza laboral y tienen una manufactura impresionante el problema es que actualmente estamos en una crisis de semiconductores y les recomiendo mucho que investiguen esto porque esta crisis de semiconductores está provocando de que suban mucho los precios de los electrodomésticos como por ejemplo el ejemplo más fácil que podemos ver todos es lo que está ocurriendo con las consolas de videojuegos el Xbox Series X y S que creo que son los últimos que han salido y el Playstation 5 tienen precios por arriba de los mil dólares porque los están revendiendo porque no están fabricando más productos para cubrir toda la demanda que hay por el hecho de que los microchips están presentando una escasez empresas como Intel están tratando de darle una solución a esto y Taiwan Semiconductores también están en esa misma riña y estas dos empresas son actualmente las que están más como dando más al clavo están dando las mejores soluciones pero en algún punto van a tener que desarrollar un producto de más baja calidad que pueda cumplir con lo que tienen que hacer los microchips y los semiconductores y de esta manera yo considero que el ganador el que logre a hacer esta carrera más rápido por así decirlo el que logre terminar esta carrera más rápido son los que más se van a beneficiar por ende eso es algo esto ya sería un ¿cómo explicarlo? sería un factor macro ¿ok? sería un factor macroeconómico que no afecta tanto a la compañía porque la compañía lo hace muy bien tiene todo tiene un moda impresionante que es el tamaño de el tamaño de las fábricas que tiene que para poder competir con esta compañía van a tener que invertir mucho dinero y si llega a aparecer un competidor fuerte Taiwán semiconductores con todo el dinero que tiene en caja puede comprar esa competencia ¿ok? entonces ¿cuál es el en qué se tiene que centrar Taiwán semiconductores o qué es lo que realmente nos tenemos que concentrar nosotros no tanto ellos que si llega a caer el precio de las acciones por un factor macroeconómico entonces podemos ver una valoración mucho más atractiva como el caso de Intel por ejemplo que el precio de las acciones estuvieron cayendo por esto mismo y también porque muchas otras empresas están empezando a fabricar sus propios microchips porque les sale más económico y entonces están perdiendo clientes el precio de las acciones cae pero no significa que la empresa no funcione o su modelo de negocio no funcione los modelos de negocio ya funcionan y están comprobados entonces ya queda en nuestra mano como analistas poder prever de que si va a seguir habiendo un crecimiento bien entonces bueno espero que haya resultado bien esta explicación vamos a continuar entonces con aquí tenemos otra que me llama la atención por ejemplo es Roku Roku es una compañía que tiene una valoración muy alta vamos a ver aquí a Roku Roku aquí está Roku tiene 95 veces pero está cotizando 95 veces sin embargo está generando márgenes del 10% y esto es bastante bueno porque está por arriba de la media de la industria verdad lo que me gusta de Roku no tanto para hablar ya desviando un poco de la contabilidad y no perdernos tanto lo muy bueno de Roku es el modelo de negocio Roku vende dispositivos que permiten conectarlo a televisores normales que tengan puertos USB y convertirlos en televisores inteligentes ok mediante que mediante USB o mediante puertos HDMI y en este sentido es muy bueno una opción bastante económica para las personas que no pueden gastarse 1500, 2000 dólares en un televisor inteligente o incluso 500 dólares ya para la media de lo que serían los salarios mínimos en Latinoamérica es bastante alto entonces Roku te ofrece una opción bastante viable que tengo muchos amigos que lo han comprado porque es una maravilla tú conotas ese Roku y te muestra un catálogo de Netflix de Amazon Prime de Disney Plus de HBO Max de Paramount Plus todo lo que tú quieras ver YouTube incluso para que tú puedas ver como si fuera un televisor inteligente entonces no tienes que tener un televisor Smart TV para ver Netflix sino que con el Roku que la verá que el precio de los equipos son entre 40 y 60 dólares vas a poder hacerlo ¿qué me gusta también de esta empresa? veamos la deuda no tienen deuda a largo plazo y tienen mucho dinero en caja entonces al corto plazo si llega a ocurrir una crisis me gustaría mucho tener esta compañía porque si llega a faltar sus ventas o sea si no llegan a tener ventas entonces lo pueden cubrir con el dinero en caja ahora volviendo a lo que había planteado anteriormente a la tesis que estaba diciendo de que me gusta el mueble de negocio también tiene un punto negativo y es que los aparatos Roku no son no son productos de que uno vuelve a comprar ok no es como la Coca-Cola que tengo una aquí que me estoy tomando que es el ejemplo perfecto porque uno puede comprar una Coca-Cola cada dos días cada tres días uno siempre vuelve a la tienda a comprar y es un producto que uno siempre está comprando entonces Coca-Cola se beneficia mucho de eso sin embargo uno no compra un Roku cada dos días cada tres días uno lo compra cada un año si acaso cada seis meses si te llega a dañar el tuyo o si quieres darle un regalo a alguien y le das uno de estos dispositivos por lo tanto yo creo que uno de los retos de Roku es no tanto mejorar su producto sino sacar una línea de productos o un modelo mediante suscripciones o algo que le genere una renta que sea mucho más constante ahí es donde yo veo el verdadero desafío de esta empresa y por la valoración que tiene es algo que me echaría mucho para atrás el hecho de comprarla ¿verdad? entonces como les decía a mí sí me gusta la compañía pero yo para poder comprarla vamos a verlo a nivel gráfico yo tendría que esperar una caída por lo menos de un 40% para que me luzca atractiva incluso el PER seguiría estando alto vemos la caída increíble que ha tenido en bolsa ¿por qué? porque esta es una de las empresas que se benefició bastante de los incentivos que estaba haciendo la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos yo para poder comprar esta acción yo esperaría este nivel de precio que vemos aquí sé que les puede parecer que estoy pidiendo una caída muy exagerada y si ustedes están dentro de Roku no les deseo absolutamente ningún mal solamente digo que yo como analista yo esperaría que llegue a por lo menos los 28 dólares 30 dólares para yo verlo como una opción atractiva del resto yo lo descartaría para mi portafolio pero recuerden que esto es mi percepción personal como analista vamos a continuar entonces Ernesto González creo que vamos a pasar con otra persona para que este video no quede tan largo tenemos aquí a mi amiga Genesis Seijas Genesis Seijas dice ¿cómo comprar acciones de las empresas venezolanas? por cierto en el futuro analiza McDonald's y cómo comprar acciones muy bien Genesis muchas gracias por tu comentario y esta respuesta te la puedo dar muy rápido en Venezuela actualmente no se pueden comprar acciones si no es a través de la plataforma de Interactive Broker ok antes se utilizaba eToro antes se podía utilizar creo que era plus 500 esa si no la llega a usar pero eToro actualmente cerró para Venezuela igual que UTCOL también te dejaba comprar acciones pero también cerró para Venezuela solamente las cuentas venezolanas viejas están activas en UTCOL como por ejemplo la mía lo que ocurre es que con Interactive Broker como es el único broker que se puede utilizar se necesita tener una cuenta en dólares para poder fundearla pero no una cuenta en dólares cualquiera sino una cuenta en dólares que tú puedes hacer transferencias internacionales mediante un código SWIFT vale si tú no posees esto lastimosamente no vas a poder fundear esta cuenta ok y actualmente no existe ningún otro broker ahora si tú quieres comprar acciones de la bolsa venezolana de valores tienes que hacerlo a través de los brokers o las casas de bolsa que existen dentro del país yo actualmente solamente conozco una de confianza que tiene buena reputación que se llama Rendy Valores si quieres puedes buscar su página web y ellos van a ser tu broker ellos van a ser los que te coloquen las órdenes de compra en la bolsa de Caracas y ellos te van a reflejar o te van a avisar cuando se haya concretado la compra así es como funcionaba anteriormente en Estados Unidos tú tenías que acercarte a una casa de bolsa y ellos te van a comprar acciones por eso es que ya juro necesitábamos un corredor de bolsa que era lo que hacía no sé para que se hagan una idea si vieron la película El Lobo del Wall Street por allá por los años 2000 tú necesitabas llamar a tu broker y tu broker era el que te hacía esa compra hoy en día como todo es moderno afortunadamente ya podemos hacer las compras nosotros sin que una persona nos cobre una comisión simplemente por hacernos una compra actualmente nosotros sabemos que con darle a un botón ya podemos comprar acciones y están a nuestro nombre ok continuando con Genesis vamos a revisar McDonald's que es una de las acciones que tengo en mi portafolio desde ya hace 4 años McDonald's es una empresa que tiene un gran mode aquí colocan que es una empresa de restaurantes pero realmente McDonald's es una empresa de bienes raíces lo que tiene McDonald's de espectacular es que ellos reciben regalías regalías de los restaurantes a los que ellos les venden bueno a los que ellos lo planteo mejor para que se entienda de otra forma lo bueno de McDonald's es que ellos venden la franquicia a inversores y esos inversores son los encargados de pagarle una regalía a McDonald's por el uso de su marca y de sus espacios básicamente ellos viven del alquiler McDonald's vive del alquiler no de vender hamburguesas y esto es un modelo de negocio magnífico porque se benefician de dos cosas se benefician de los ingresos que reciben con los franquiciados con sus propios restaurantes también reciben beneficios y también logran explotar el poder de la marca no por nada tienen más de 40.000 locales alrededor de todo el mundo bien ese modelo de negocio es imparable no es como otras compañías que si viven de los restaurantes que ellos tienen que colocar y tienen que hacer holding de inversiones para que luego se puedan distribuir en franquicias entonces McDonald's tiene ese mode y yo creo que sus ingresos en el futuro están bien protegidos no veo no serán las mejores hamburguesas de todas pero también tienen un punto a favor que es el mejor marketing que tiene y eso el proceso industrial que ellos generan no sé si estoy hablando como si tuviera una persona para seguir enfrente pero no sé si ustedes han visto en TikTok como lo comentan en los comentarios yo lo encuentro bastante como hacen el proceso de la carne que se vende en McDonald's y es un proceso bastante industrializado del cual muchas personas se quejan pero realmente es la única forma en la que se puede hacer carne para poder abastecer más de 40.000 locales en todo el mundo y es por eso que la hamburguesa de McDonald's es la misma en cualquier parte del mundo porque es un proceso industrializado puede parecer bueno puede parecer malo para McDonald's es magnífico porque aquí podemos ver los márgenes del 30% que han generado ok márgenes operativos del 42% y un margen bruto del 54% una locura una pregunta que siempre me hacen los alumnos es cuando revisan McDonald's y ven un ROE del menos 124,90% el retorno sobre el patrimonio es una métrica que a los inversores nos interesa mucho porque nos dice cuánto estamos retornando cuánto nos van a retornar de nuestra inversión como inversores porque nosotros estamos aportando patrimonio a esa compañía vale entonces cuando tenemos un menos 124 nos salta las alarmas y podemos pensar que la compañía está perdiendo dinero o están más bien desperdiciando el dinero de los inversores pero realmente no es así simplemente el ROE está desfasado porque debe haber alguna cuenta contable que esté provocando que ese ROE sea negativo entonces cómo nosotros podemos saber cuál es esa cuenta contable que está desfasando nuestro ROE para que deje de asustarnos tenemos una página que me gusta visitar que es la que más me gusta visitar para estas cosas que es Ticker la página es gratuita para empresas de Estados Unidos pero para empresas extranjeras vamos a llamarla así fuera de Estados Unidos si tienen que pagar una una membresía vale aquí tenemos a McDonald's nos vamos a finanzas en esta parte y aquí tenemos los estados financieros necesitamos ir al balance de situación donde tenemos el patrimonio si le hacemos scroll hacia abajo aquí vemos que el patrimonio neto o los fondos propios totales están en negativo vale entonces cuál es la cuenta contable que me hace que esto sea negativo autocartera ok y aquí nos dice que representan las acciones que tiene la compañía y que no han sido vamos a decir que no han sido repartidas ok no sabría realmente cómo expresar esta cuenta contable porque aquí tenemos los beneficios no distribuidos si se dan cuenta y la autocartera es la cuenta que está haciendo que al hacer la resta nos dé un valor negativo cómo podemos resolver esto rápidamente a mí me encanta este trabajo porque yo simplemente agarro en google coloco autocartera contabilidad y aquí vemos que nos dice cuando hablamos de autocartera nos referimos a aquellas acciones o participaciones representativas del capital social de una sociedad anónima o una sociedad limitada respectivamente en las que la propia sociedad o bien o bien una filial adquiere para sí misma en propiedad entonces básicamente son las acciones que mcdonald tiene para sí mismo no significa que mcdonald entonces esté gastando más dinero al que tiene o que esté más endeudada de lo que ellos pueden de hecho me preocuparía bastante si fuera otra cuenta contable que no que no representara el valor de la compañía sino que como su nombre lo dice autocartera son las acciones que la propia sociedad tiene para sí mismo entonces claro como ellos tienen esas acciones para sí mismo entonces no significa que el patrimonio se esté expandiendo porque si ellos agarran estas acciones y las ingresan dentro del patrimonio de la empresa lo que van a hacer es agrandar ese patrimonio de manera artificial esa es la palabra para entender eso como se agranda de manera artificial entonces no tendrá sentido y podría entrar en la parte de manipulación contable que haría haber un ROE mucho más grande de lo que realmente es como no pueden hacer esto entonces ellos agarran y dicen bueno vamos a devolverlo por lo tanto tiene que ser colocado en negativo y ya esto serían reglas contables vemos que el 2016 bueno 17 que es cuando tenemos fecha eso es lo que se ha estado venido haciendo pero no significa entonces que el ROE sea negativo que de hecho si nosotros normalizamos esto y quitamos la autocartera así nos va a dar un ROE que esté más adecuado a lo que realmente es y bueno eso fue lo que tenía que hablar sobre McDonald's una empresa que me gusta mucho lo sigo manteniendo en cartera y actualmente no tengo intenciones de venderla sobre todo porque es una acción que compré más o menos al nivel de los 150 dólares más o menos creo que era por ese nivel de precio porque la compré durante la pandemia aquí ya les voy a decir exactamente dónde la compré porque también hay una enseñanza que quiero dar fue la pandemia del COVID yo la compré más o menos ya por esta subida 150 160 como yo la compré a 150 a 160 dólares más o menos aproximadamente yo estoy teniendo un retorno del dividendo un perdón un dividend yield de el 3% más o menos actualmente me está diciendo si la compro a estos precios tendría 2,22 entonces yo no vendo estas acciones porque me están repartiendo un dividendo del 3% agarre las acciones con un gran descuento nuestro amigo José Carnevale no sé si eso será un apellido en serio pero está bien José Carnevale nos dice Uber ok vamos a ver Uber mi querido amigo José colocamos Uber Technologies nos fijamos por acá abajo y aquí lo primero que hay que resaltar bueno primero les quiero plantear mi tesis de lo que yo pienso de Uber Uber es una compañía que tiene mucha competencia pero mucha tiene a DoorDash tiene Instacart en Latinoamérica tiene como competencia a Yumi tiene a pedidos ya y hay otros países donde he visto que existen servicios de delivery locales ok Uber a pesar de también tener a Uber Eats es una compañía que depende mucho de las asociaciones y para depender de las asociaciones tienes que mostrarte como un socio mejor que la gente con la que estás compitiendo DoorDash también es un fuerte competidor que están prácticamente a la par por niveles de de ingresos creo que era de ingresos ya lo vamos a revisar y esto me hace muy difícil querer invertir en Uber porque no veo una ventaja competitiva y les voy a colocar un ejemplo muy bueno con lo que ocurrió con Netflix que perdieron suscriptores debido a la fuerte competencia que ha estado habiendo porque ahora existe Disney Plus Paramount Plus HBO Max Amazon Prime y actualmente yo estoy viendo mucho HBO mucho Amazon Prime y estoy viendo contenido de muy pero muy buena calidad y esto me preocupa bastante para Netflix porque soy accionista de Netflix todavía aún no las he vendido pero para Uber yo no planteo una tesis de inversión porque no veo un mod claro entonces si a Netflix que es un titán de la industria que estaba acá arriba con una valoración razonable porque la tenía cuando con las primeras caídas que tuvo tenía una valoración razonable una empresa que tiene más de 10 años creando la carretera para que todas estas empresas se metieran en el streaming no me imagino que puede pasarle a una compañía como Uber que ni siquiera está en el tope más alto y además tiene una valoración muy alta ok imagínense o sea Uber tiene todas las de perder si llega a haber una recesión en bolsa porque cumple los requisitos una empresa que no está generando ganancias que tiene una valoración muy alta que no tiene una ventaja competitiva clara y que actualmente los inversores están vendiendo sus acciones en este sentido yo colocaría una calificación de venta para Uber pero ya como les digo siempre es mi percepción personal una estrategia que yo quiero comentarles aquí es que en Ticker nosotros podemos hacer algo muy maravilloso si nos vamos aquí a Uber verdad nos vamos a finanzas nos vamos a cuenta de resultados y vemos los ingresos totales ok y aquí abajito nosotros podemos colocar DoorDash aquí está DoorDash que es el competidor directo aquí podemos ver que ah mira precisamente me había confundido perdón Uber si genera muchos más niveles de ventas que DoorDash tres veces más ventas que DoorDash creo que hasta cuatro veces esto está bastante bien esto ya me tranquilizaría mucho más no sé disculpen la confusión no sé con qué empresa la estaba confundiendo que había visto unos niveles muy desiguales en este caso ya me gusta un poco más Uber pero me sigo sin estar convencido de la valoración porque dense cuenta que ni siquiera tenemos un PER para poder valorar la empresa y estas compañías que son nuevas que recién salen a cotizar a bolsa son mucho más difíciles de valorar vamos a ver si nos aparece Instacart a ver creo que Instacart no ha salido no todavía no ha salido a bolsa Instacart todavía no ha sido su OPI ok pueden utilizar esta si conoce alguna otra empresa que sea así de servicios de pedidos de taxi pueden colocarla ahí y poder ver la comparación entonces por tamaño Uber les gana pero por valoración sigue estando muy atrás de hecho por el ratio price to sell marca que estaría bien pero por el ratio de ganancias 174 veces en el futuro es bastante exigente comparándolo ya para terminar para pasar de página vamos a poner DoorDash para ver qué valoración tiene simplemente por mera curiosidad bueno sigue bastante igual también está generando pérdidas contables y de hecho no tiene tantos márgenes aquí de ganancia está en negativo ok bueno eso es lo que tengo que comentar de Uber hemos llegado al final del video y estas son las acciones que quería presentarte en un próximo video voy a hacer algo muy especial que es analizar una compañía que me habían dejado en los comentarios en ese mismo post que le habías dejado en YouTube porque estoy haciendo un video especial para él porque vamos a hablar sobre las trampas de valor porque esta empresa está presentando una situación especial que hace verla como si estuviera extremadamente barata pero realmente no es así y eso lo quiero explicar poco a poco paso por paso y cómo hacer de detective nosotros para poder identificar este tipo de cosas así que sin más que decirte yo sigo Carlos Mesa un simple analista inversiones más y nos veremos en un siguiente video recuerda si quieres que analice alguna compañía en particular déjamelo aquí en los comentarios chao Chau 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 ¡Suscríbete!